Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Como estoy viendo en el titulo del video os explico como conseguir el nuevo francotirador llamado Ritek AMR Lo que viene siendo un barret calibre 50, porque si leéis la descripción de este franco dice que tiene balas del calibre 50 Pero, pero hay otra cosita más que no sé si os habéis dado cuenta que dice que viene una variante con una munición con carga altamente explosiva O sea, estos son, esto es otra cosa, esto puede servir efectivamente para destrozar los tanques si jugamos a guerra terrestre O simplemente si jugamos a lo que viene siendo cualquier modo normal y corriente, helicópteros, quad, coches, harriers, lo que sea Madre mía, así que bueno, sin más dilación voy a explicaros chicos como se consigue este francotirador nuevo Ya sabéis, el barret calibre 50 porque es básicamente muy idéntico, lo único que cambia es la boca del arma Que bueno, en este caso pues la han cambiado, pero es totalmente igual, vale Y bueno, los requisitos chicos para el desbloqueo, no hace falta ni comprarlo, no hace falta lo que viene siendo pagar nada, vale Básicamente se consigue tres bajas con mira rápida, vale, usando fusiles de tácticos o fusiles de previsión O sea, tenemos en varias tácticas, bueno pues fusiles de previsión por ejemplo, tenemos el Dragunov, el HDR y el AX-50 Y en fusiles tácticos está el EBR-14, la MK de toda la vida, la carabina MK-2, el K-98, la balleta que obviamente os reconsejo que no la consiguéis Y el SKS, yo sinceramente el gameplay que estáis viendo ahora mismo es con la carabina MK-2 Porque es muy muy buena de utilizar, muy fácil de utilizar y muy sencillo y viene muy bien para hacerte tres kills Y obviamente en qué mapa podemos hacerlo, pues mira, ahora mismo hay una lista de partidas llamada Chismen y House 24-7 Que no sé cuánto estará de tiempo, pero hay que aprovechar chicos, hay que aprovechar Chismen y Chismen todo el tiempo Así que bueno, aprovechar, meterse en este mapa y usar la MK-2, al principio quizá os va a costar Pero la cuestión es, ¿cómo se consigue? Porque estoy viendo mucha gente que me está matando con el francotirador Pero están apuntando y así no es chicos Consigue estas bajas haciendo un QuizzCop Para que no sepas, QuizzCop es L1 apuntar, R1 disparar Pero el L1 no puede estar la mira al máximo, o sea, no puede estar metiendo la mira al máximo Básicamente porque entonces sería apuntando, es casi media punta, ¿vale? Apuntas, disparas y sueltas el L1, ¿vale? O sea, papán ¿Vale? Para que veáis que esto sinceramente sería un QuizzCop Podrías alargar un poquito más la mira, pero bueno, en teoría eso sería, ¿vale? Obviamente tendréis un gameplay el cual va muy bien, por eso he utilizado esta MK Y va súper, súper bien, la verdad Os aconsejo que lo hagáis, que lo utilicéis Porque mata, en teoría, de un tiro por arriba del pecho por arriba, mata de un tiro Así que no creo que os hayáis marqué Quizás algún momento que otro os haráis marqué Porque a mí me lo ha hecho ya bastantes veces, me he jodido Pero bueno, un tiro a la cabeza está muerto Y bueno, el mejor mapa es que toque Chisme, ¿vale? Básicamente, lo que pasa es que tenéis que hacerlo por partida O sea, tenéis dos opciones O una, termináis Empieza la partida, hacéis tres kills con bajas rápidas O asegurarse de que habéis hecho bien, ¿vale? Y después os salís a la partida y buscáis otra partida así sucesivamente O simplemente termináis la partida y punto Porque como ya sabéis, los mapas de Chisme son bastante, bastante fáciles de terminar Así que no creo que tarde mucho Así que bueno chicos, sin más dilación Espero que os haya gustado, espero que le deis cañita Obviamente voy a traeros un gameplay Por supuesto con este barre calibre 50 Porque yo creo que está bastante, bastante top Sinceramente, mola un montonazo Sinceramente el barre Y obviamente, bueno, pues vamos a A darle, vamos a darle candumbia a la buena A ver qué tal se nos da Y bueno, consiguiendo básicamente este franco Que ya llevo cuatro Básicamente llevo ya cuatro Cuatro bajas Me quedan, son once Las que me quedan Y nada chicos, como siempre Como siempre, un like Se agradece muchísimo Espero que os guste todo Nos vemos en el próximo vídeo Y da el like Y suscríbete para más Chao